a Cone con nosotros, que lo pudimos conectar. Iba a venir al piso, pero no teníamos la seguridad necesaria para tenerlo aquí en el piso. Tampoco a lejos. Tampoco a lejos, acá lo tenemos. Mati, bueno, recién hablábamos, circuló un video en redes sociales de un tipo que lo sigue a todos lados a Messi. Hay videos en otros lados donde gente tiene que rodearlo a Messi. Bueno, vos te tocó esa tarea, ¿no? Tener la responsabilidad de cuidar al mejor futbolista argentino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día, Alejandro. Buen día, Luciana. ¿Cómo están? Buen día. Bien. Fue una hermosa responsabilidad poder haberlo hecho. Igual está en muy buenas manos. Conozco muy bien al custodio de él, que es un muy buen colega, una persona a la cual respeto muchísimo y tiene la difícil tarea de trabajar en el día a día mientras él esté en un evento deportivo. Una hermosa experiencia, sin dudas. Y ahora, ¿cómo, más allá de la hermosa experiencia, ¿cómo es el manejo de seguridad para cuidar a una persona así? ¿Es similar a un presidente? No. Sí es de alto riesgo. El tema es cuando, por ejemplo, tenés un presidente, también tenés que ver muchísimas otras alternativas y ver, por ejemplo, quién es el presidente, qué tal es el perfil. Cummente, un presidente casi siempre tiene un partido de oposición, entonces por ahí tenés más riesgo de un atentado. En este caso, estamos hablando de una persona que prácticamente casi todo el mundo lo quiere, o si no todo el mundo lo quiere, entonces es mucho más, es mucho más versátil el cambio entre la seguridad de un artista, un artista, por ejemplo, que todo el mundo quiera, por eso yo siempre digo cuando lo cuido a él o estoy listo absolutamente para todo, porque no te olvides lo que le pasó a John Lennon, tal caso, o sea, todo el mundo lo quería, una persona que realmente preparaba la paz, sobre todo viviendo, por ejemplo, a Estados Unidos, y bueno, y alguien de su, uno de sus mejores fans fue el que intentó encontrar, entonces uno siempre está listo absolutamente contra todo para poder defenderlo y poder proteger tanto a él como a su familia. Claro, eso también te iba a decir, Matías, el hecho de que es una persona tan conocida ahora que es un blanco fácil en un punto, no digo que lo sea, pero quiero decir que, digamos, es alguien con muchísimo nivel de exposición, altísimo nivel de exposición, y vos mencionabas, ¿no? En un lugar como Estados Unidos, traías el caso de lo que recién contabas, pero también es un lugar donde hay, bueno, muchas medidas de seguridad respecto, por ejemplo, de cuestiones vinculadas con el terrorismo. Sin duda, de hecho, yo me especializo en terrorismo, o sea, yo soy consultor de seguridad en situaciones de alto riesgo. Y eso también lo consideras para un Messi. Por supuesto, ni hablar, o sea, el tema es que los cuidados son otros. Lo que haces acá es no solamente proteger, en este caso, al cliente, sino también proteger el entorno. O sea, cuando haces el entorno me refiero también a proteger derecho al mismo público que se acerca a verlo. ¿Cómo haces eso? Claro. Regulas los accesos, tratás de alguna forma de poder, por sobre todo, tratar la forma de cómo neutralizar a la gente de una forma ordenada para que ellos tampoco se lastimen queriéndose acercar a él. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, 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 seguramente que ellos no se expongan tanto, ellos mismos como público fanático. Claro, claro, ¿viste? Por ahí estamos en el medio de un motorcade que es cuando estamos movilizándonos de un lado al otro, hay gente que se cruza en el vehículo, entonces, ¿cómo bloquear para que casualmente no se nos tiene encima del vehículo? ¿Cómo va a ser para poder evadir ciertas actitudes, ciertas reuniones del crowds? Y entonces, con eso, llevas al cliente de un lado al otro de una forma segura, protegiendo no solamente al cliente, su integridad física, integridad pública y también a los aficionados. Matías, ¿hace caso? ¿O es medio, viste, que por eso te han tocado gente más rebelde, no sé? Creo que, de por sí, todos los clientes cuando contratan este tipo de servicios o cuando les acercan a este tipo de servicios, son gente que están dispuestos a hacer lo mejor posible, gente profesional que se dedican por algo que es el mejor del mundo. En todo, es algo ejemplar. Y ahora, él te ha dicho varias veces, vos decís, mirá, este que no se te acerque, te dijo, bueno, pará, pará, sí, que se saque la foto. ¿Cómo se maneja esa parte del protocolo? Que uno lo vea de Leo Tan Humano y a veces por ahí permite un acercamiento mayor que uno no está acostumbrado. ¿Cómo manejan esa parte? Yo creo que en realidad tiene muchísimo que ver el protocolo con el que vas con el entorno, con el club, cuál es la urgencia de ir de un lado al otro. Por ahí tenemos un horario que tenemos que llegar antes de, por ejemplo, como esta se llega a 120 minutos o a 180 minutos antes del partido o de algunas cosas. O sea, creo que en realidad va mucho más a seguir un orden de las cosas que por ahí lo que puede llegar a pedir o no el cliente. Y nosotros tenemos que ajustarnos a lo que, al schedule que tenemos, al horario que tenemos que seguir y en base a eso acordamos el plan necesario. ¿Algún pedido en especial que te haya hecho Leo en cuanto a algún operativo y demás o es libre eso? Comumente los operativos los hacemos previos a la persona, a recoger a la persona o no. Comumente los operativos los hacemos nosotros. y todo el operativo crea entradas, salidas, horarios, aeropuertos, comumente que dependen mucho más de nosotros que de cualquier otro cliente. ¿Y te pasó de tenerlo, de exponer, que se haya expuesto a una situación de peligro y resolverlo o siempre fue fluido la situación mientras vos lo cuidabas? ¿Que alguna persona se haya acercado violentamente por sacarse una foto de una manera más ruda que por ahí lo que uno se imagina de pedirle una foto? ¿Te pasó una situación de peligro con Messi? Lo tuvimos a campo abierto 26 mil personas alrededor y nadie le tocó un pelo. Así que llegamos a poder hacerlo de la forma adecuada y no tuvimos intentos de invasión de campo. Por eso han desactivado lo que pregunta Maraligo han tenido que desactivar momentos para que no se den al ego. Desactivamos pero bueno claro completamente pero te pasa en todo momento te pasa con todo tipo de clientes me pasó una vez estar en Japón con un artista de muy alto nivel y también o sea de repente salimos y había 600 fans afuera entonces tuvimos que sacarlos por otro lado para poder hacer armar todo un motorcade de un lado y poder sacarle una ambulancia por el otro diciendo que teníamos una emergencia para sacar por el otro o sea son cosas que tenés que improvisar en base al trabajo que tenés enfrente claro lo perdí de conocer y respecto de la familia ¿cómo haces? se lo trata con la misma prioridad que el tratas al principal o sea tanto Antonella como los hijos tienen el mismo digamos servicio de seguridad ya sea digamos para la vida cotidiana o ya sea para algún gran evento cuando estás en un momento en el que vos proteges un entorno familiar te protege a todo el mundo por igual dándoles a todos la mayor atención posible para poder evacuar en caso de cualquier incidente a la gente bien Matías aquí en Buenos Aires hay una media maratón pero bueno vos en New York te va a tocar ser parte de lo que respecta a la seguridad de una de las maratones más importantes del mundo si pertenezco al comité de seguridad de la maratón de Nueva York o sea en realidad empecé con la ING que se hace en Miami y desde el atentado de Boston hacemos todo lo que es la coordinación de seguridad completa absoluta coordinación desde Fire Rescue que deben hacer los bomberos policía FBI porque lo que pasó en aquel entonces después se recuerdan los atentados con las bombas en Boston pasaron a hacer algo de emergencia nacional por así decirlo entonces hacemos un command post cerca en diferentes lugares donde bueno tenemos todo el centro de monitoreo todo lo que es la preparación hidratación rutas de evacuación estudios de posibles atentados monitoreo de redes nada son las cosas que tratamos de evitar no se se acuerdan también lo que pasó también en Nueva York cuando alguien había ido a rentar el camión y murieron varios argentinos cuando estaban ¿se acuerdan de todo eso? Sí la de Boston me acuerdo especialmente sí pero la otra también claro de hecho hay causas todavía abiertas respecto de la última exactamente entonces son todos los puntos a tener en cuenta todos los objetos que se pueden usar como arma o son todos los objetos que se pueden hacer entonces se hace un estudio completo de de counterterrorism vendría a ser que vendría a ser todo todo centro de prevención de terrorismo para entonces poder naturalizar cualquier tipo de amenaza y bueno todo aquello que conlleve instalación de de francotiradores hacemos fucksweeps que es todo lo que es la parte ciertos cestos de basura lo recogemos todos por el tema de que pueden instalar un artefacto explosivo todo lo que sea el análisis y la ejecución de un plan estratégico y táctico para poder cometer cualquier tipo de acto deportivo algún tipo de atentado claro no había pensado de los tachos azul hay que tener cuidado obviamente cuando viajas a Nueva York absolutamente lo notas a eso todo si si es como hay otras conductas claro porque no o sea no estás extenso que pueda pasar ahora volviendo al tema al tema Messi no sé si has visto en redes sociales o no sé si es parte de tu empresa este hombre que lo corre a Messi para todos lados Navisil nos llamó la atención ¿cómo? Navisil Navisil yo pensé que era Yassil no es un Navisil ¿eso es real? ¿funciona? ¿sí? ¿hay una persona que se encarga de seguir a un tipo? ¿ustedes pueden ofrecer ese servicio también? pero decías que no es un Navisil ¿cómo es un Navisil? es un fenómeno ¿no? ok es un fenómeno hablo con él ayer hablé varias veces con él hablo muy buena persona muy buen profesional muy buen profesional por eso te decía que está en muy buenas manos es una persona que bueno que está trabajando y creo que está haciendo un muy buen trabajo con él creo que a veces se lo critica mucho en las redes como te digo hacemos mucho monitor de redes para poder prevenir algún tipo de atentado y él está haciendo su trabajo muy bien muy prolijo trata a la gente bien y tiene la responsabilidad proteger y el trabajo de él es que nadie toque a su cliente y lo hace bien lo hace de la forma correcta ustedes ofrecen este servicio imagino tu empresa hasta este servicio que nadie toque al cliente o sea que lo siga hasta el baño prácticamente saca la manito cuando le piden hay videos que ahora lo va a poner flor al aire que es impresionante o sea eso es parte de un servicio que yo puedo contratar o depende de la persona que contrato es que en realidad depende muchísimo el calibre de seguridad que vos quieras y pretendas le dan un claro ejemplo cuando yo he hecho ex primera dama mexicana he hecho expresidentes colombianos antes de que la persona ingrese al baño entramos hacemos un sweep sacamos a todo el mundo del baño para que la persona pueda ingresar porque un baño en un restaurante en un lugar no dejas en un lugar compartido me explico o sea vos asignás al baño vos asignás por donde va a entrar vos asignás donde se va a sentar son ciertos detalles que uno tiene que tener para poder ver y poder evacuar al cliente una vez más entonces creo que cuando vos tenés a un cliente de alta exposición tenés que tomar ciertos recaudos para entonces poder hacer un trabajo efectivo y que todos sigamos disfrutando ¿me entendés? en este caso el jugador más grande del mundo Nahuel vos obviamente en tu trabajo como ha sido antes como personal de la fuerza te ha tocado de otro ángulo ¿no? o sea lo que explica es tal cual lo que está explicando sobre todo el tema del terrorismo acá en Argentina es similar Nahuel no, a ver lo que hacen ellos que es un laburo magistral nada tiene que ver quizás con lo que es la prevención o lo que es la criminalística es decir vos por ahí podés ser incompatible a ¿laburan a veces en conjunto? ¿te ha tocado? a ver yo cuando estuve en el área de inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires es otro el trabajo que debemos hacer no quizás sobre una persona sino anticiparte algún hecho que quizás ellos lo hagan también pero diferente es a nivel institucional una investigación a lo que es quizás el trabajo de ellos igual es fantástico porque calculo que tratar de cuidar a Messi cuando se le escapa a todos los jugadores imaginate a lo que debe ser la seguridad ¿no? Buen día Nahuel ¿cómo estás? en realidad bien bien y vos ante todo dejame decirte una cosa respeto muchísimo trabajo que ustedes hacen porque perdón que hacías tengo entendido que no se nos pasa a la fuerza ahora pero el trabajo de inteligencia para ustedes de ustedes es muy necesario sobre todo cuando vamos a una ciudad o un país que no conocemos o sea el trabajo previo de seguridad nuestro ver dónde está el hospital más cercano en algunos casos asegurarnos de que haya la sangre de nuestro cliente por si tenemos que hacer una transfusión de sangre que haya algo de sangre del hospital ver el tiempo de respuesta de los lugares donde estamos podemos declarar algunos safe house que son casas o lugares de aguarde que tenemos que evacuar depende de lo que tengamos entonces muchas veces nosotros dependemos de ustedes en otros muchos casos cuando sobre todo cuando es una seguridad gubernamental mandamos un equipo de avance para que trabajen con ustedes y nos den un análisis y en base a eso ustedes nos recibían donde sea que fuéramos para poder trabajar todo ese análisis ustedes nos alivian muchísimo así que lo que se busca es lo primero que vos buscás es helipuerto cerca hospitales ruta de escape varias alternativas es decir plan A plan B los médicos que están en guardia también claro y si y si claro wow claro cuánto tiempo lleva planificar esto cuántas personas trabajan para hacer este tipo de eventos hablemos algo de máxima seguridad como estamos hablando como el mejor futbolista del mundo o como todo este tipo de personas cuánto lleva la planificación de algo una custodia presidencial que he coordinado lleva a un grupo avanzada de aproximadamente unas 4 personas la avanzada te llega por medio entre se va escaronando el primero llega dos semanas antes el segundo grupo avanzada llega una semana antes de que llegue el cliente y después durante el cliente llegamos a ser de 18 a 22 personas wow en comitiva solamente seguridad en algunos casos en algunos casos llevamos nuestros propios vehículos con nuestros propios choferes y es por eso que tenemos el trabajo avanzada porque entonces los 4 personas que vienen haciendo la avanzada tres de ellos son los choferes que los vamos a utilizar yo comúnmente cuando voy a países del medio oriente o cuando voy a algunos países de sudamérica no confío en ningún otro chofer que no sea el mío total claro y sobre todo y en muchos casos también viajamos con el médico que lo ponemos en agarramos una sala de emergencia y tomamos la sala de emergencia por las dudas de él bueno Mati gracias de verdad por enseñarnos un poco cómo funciona todo esto y cuídate por favor es lejano y cuídate cuídate por favor y bueno te vamos a estar molestando ahora estoy acá en Argentina ahora estoy acá en Argentina y realmente recién estaba viendo un poquito la media maratón nada los dotes de mundo lo que uno va trata de ver ver las cosas que están haciendo aprender es muy interesante gracias Mati de verdad por estar este ratito con nosotros